Asegura el director de Atusa, Manuel de la Cruz, un incremento al precio en la tarifa del transporte público. Dicho incremento será de 50 centavos y tentativamente se dará para el próximo mes de abril, a la par del incremento de la tarifa de taxis. El procedimiento se ha visto detenido a causa de la aprobación del fideicomiso. Asegura que solo están a la espera de la resolución para dar luz verde a dicho incremento. Entonces ya estamos hablando de que el incremento al 6 pesos ya es eminente. Bueno, lo que pasa es que la situación que ha sufrido, ahora sí que más bien los incrementos de los combustibles nos ha pegado a todo el mundo. Porque no nomás son los combustibles sino también vienen por detrás los insumos. Ya sea llantas, aceite, refacciones, pues todo nos pega, ¿no? Y no nomás a nosotros en lo personal de los transportistas, sino al suado público general. No sabemos por qué esto, a final de cuentas, esto se lo tiene que dar ya nomás el banderazo. La misma autoridad. Y es el compromiso porque de acuerdo cuando salió en el diario oficial, tiene el convenio de que cuando formoremos el fideicomiso, jamás se checa y se daría prioridad para dar los otros 50 centavos. El jueves que entra, el incremento de los taxis, a lo mejor también entra lo de los camiones, pero desconocemos. Rogelio Sánchez en la cámara, reportado para Ultras Noticias, Gloria Bela Mesola. Aquí, donde tú vives.